Buenas noches queridos hermanos y hermanas, vamos a dar inicio inmediatamente, vamos a ponernos de pie para dar inicio a este cuarto día de nuestras clases espirituales junto a los líderes ministeriales de la parroquia San Felipe algunos invitados también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén oremos en tus amorosas manos, Padre de bondad, este momento de enseñanza abre seño nuestro entendimiento, concédanos la sabiduría, concédanos el discernimiento la humildad de corazón para aprender, para prepararnos y servir mejor para descubrir el talento o el don que tú nos has regalado y con él podamos engrandecer tu obra, proclamar tu reino, anunciar tu mensaje de amor por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén se pueden acomodar y en este cuarto día vamos a tratar el tema un tema que es muy frecuente para nosotros porque a veces pensamos ya sé cuál es el don que Dios me dio seguro que lo sabes y si lo sabes lo estás ejercitando ¿qué es un carisma o un don espiritual? primero carisma es una palabra griega que significa regalo gratuito vamos a decir que es un regalo que Dios te ha dado generalmente traducida como un regalo espiritual es decir que este este término va muy unido al quehacer espiritual claro en otros ambientes como el artístico la gente tiene un carisma como dice verdad tiene un carisma para el canto tiene un carisma para el baile pero es heredado del ambiente espiritual es un regalo espiritual vamos a decir que el primer regalo que Dios te otorgó a ti fue tu carisma a uno de los primeros los carismas entonces son habilidades especiales dadas a los cristianos ¿por quién? por el Espíritu Santo para permitirles ser instrumentos poderosos del amor de Dios manifestando la presencia de Dios en el mundo ya nos dice para qué quién nos lo da y para qué es nos lo regala el Espíritu Santo ¿para qué es? para manifestar el poder y el amor de Dios en el mundo no para engrandecernos eso no debe ser motivo de orgullo humano porque la vanagloria no es para nada algo que camine de la mano con los carismas que nos otorga el Espíritu Santo son manifestaciones del Espíritu nos recuerda San Pablo en su primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 7 lo otorga para algún beneficio claro el de edificar la iglesia para dar aliento y consuelo dice el apóstol Pablo en primera de corintios capítulo 14 versículo 3 por la cita no se preocupen tengan el material van a tener la cita ahí también pero si uno quiere ir tomando la cita también es interesante luego también son útiles para ser utilizados en la caridad para el servicio de la edificación de la iglesia como nos dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 2003 excelente esa idea del catecismo para ser utilizados en la caridad para el servicio de la edificación de la iglesia quiere decir que cada vez que yo ejercito mi carisma o mi don la iglesia está creciendo la iglesia se va consolidando y el reino de Dios se va construyendo también yo hago más fuerte la iglesia cuando yo ejercito mi carisma dice el catecismo debemos de buscar los carismas para todos los llamados y responsabilidades que Dios nos da en palabras llanas queridos hermanos Dios capacita al que él llama a veces tenemos incertidumbre tenemos dudas tenemos vacilaciones y yo podré con esa responsabilidad y yo daré para eso pero tú eres más capaz de lo que tú crees porque tú no vas a estar solo el Señor te va a asistir el Señor te dará la fuerza acuérdense del profeta Jeremías que excusa le puso Jeremías al Señor Señor para apenas soy un muchacho y no sé hablar soy tartamudo y Jeremías ejerció el profetismo 40 años 40 años y en medio de una situación de crisis cuando el pueblo está estierro lo intentaron matar lo echaron en un pozo sin agua con lodo de todo la hicieron maquinaron contra él mas el Señor preservó siempre su vida no te sientas inútil no te sientas débil no te sientas menospreciado no te sientas con el ánimo bajo no te sientas con la autoestima baja porque si Dios te eligió a ti para una misión es porque tú eres valioso importante a los ojos de Dios tú eres especial tú eres un regalo de Dios y no cualquier regalo la lista de los dones y carismas como nos señala San Pablo en sus cartas y el mismo apóstol Pedro también le encontramos en Romanos capítulo 12 versículos 4 al 8 allí San Pablo nos dice allí está donde profecía el ministerio que es el servicio la enseñanza la exhortación que es el don de predicar la ayuda contribución monetaria las obras que son los actos de misericordia miren cuántos dones nos hablan de cuántos dones nos habla San Pablo allí en su carta a los romanos y en la primera carta a los corintios en el capítulo 12 versículos 4 al 11 nos habla allí de la palabra de sabiduría la palabra de conocimiento la fe los dones de sanación los hechos poderosos que son los milagros las profecías el discernimiento de los espíritus las lenguas y la interpretación de las lenguas en la carta a los Efesios el apóstol Pablo nos habla en su capítulo 4 versículos 7 al 16 nos habla del apóstol del profeta del evangelista del pastor y del maestro el mayor de los apóstoles que es Pedro en su primera carta en el capítulo 4 versos del 7 al 11 nos habla allí del carisma de la hospitalidad que es a veces relacionar con otros el de predicar es decir hablar de Dios hablar de la palabra servir que es hacer como podemos comprender entonces esta larga lista de dones y carismas que Dios otorga a cada uno de nosotros dado que las listas son diferentes Pablo no parece dar a entender que estos son los únicos dones o las únicas maneras en que el espíritu obra claro la actuación del espíritu es muy diversa es muy diversa es también misteriosa Dios obra cuando el quiere como el quiere y de la manera que el quiere en lo que usted menos piensa Dios se manifiesta y obra también Dios obra estas no pretenden ser una lista exhaustiva de los carismas su propósito es mostrar ejemplos de la variedad de maneras en que el espíritu santo manifiesta su presencia en la iglesia pues habrá personas que a lo mejor tienen un don extraordinario para orar para visitar a los enfermos para proclamar la palabra a los cohibidos de libertad que también aquí tenemos ese ministerio quizás no le necesitamos tanto pero allá está muy desarrollado por ejemplo lo que es la pastoral penitenciaria las penitenciarias ir hasta donde los cohibidos de libertad allá ya no se le llama preso es un lenguaje prohibido allí se le llama internos internos así se le llama internos pero también en ellos Dios tiene que obrar una misericordia porque Dios quiere que se regeneren Dios no quiere que esa gente se muera con una culpa de asesinato de violación de probo de asalto no Dios quiere que ellos se liberen y sean personas nuevas pues también a ellos tiene que llegar el mensaje de la palabra o si no lo sabían la iglesia también tiene incluso las capellanías es un don para acompañar a los que hacen un servicio militar nosotros tenemos sacerdotes capellanes por ejemplo pero también tenemos laicos como ustedes que hacen ese servicio en las fuerzas armadas y que se necesitan con que actitud vemos nosotros los carismas Pablo describe los carismas como parte de la experiencia normal de la iglesia y que son integral al funcionamiento de la iglesia Pablo nos exhorta entonces en cuatro vertientes primero nos invita a esforzarnos ansiosamente por los dones es un esfuerzo Dios lo regala pero hay que esforzarse por obtenerlo también por obtenerlo donde nos dice San Pablo esto en su primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 31 la misma primera carta a los corintios capítulo 14 versículo 1 versículo 12 y versículo 39 hay que esforzarse por los dones y no prohibirlos y no prohibirlos también a veces la obra de Dios se encuentra oposición yo le prohíbo que usted haga tal cosa eso me lo prohíbe usted pero el Espíritu no es lo que me está diciendo ¿a quién es que usted tiene que obedecerle? ¿a Dios o a los hombres? a Dios para eso estamos aquí a Dios no es que usted incurre en una desobediencia o caiga en un anatema como decimos ¿verdad? una violencia contra la fe o la doctrina no no pero no se puede la obra del Espíritu no puede ser ¿verdad? cohibida hay no se puede despreciarlos hay gente que Dios le otorga un carisma a un don y le desprecian no señor yo no quiero hacer eso que tú me pides yo no quiero es que me da vergüenza es que comenzamos a poner excusas entonces hay gente que puede despreciar un don o un carisma no lo podemos hacer ¿por qué? vamos a cultura de nuevo donde el señor nos dice si ustedes se avergüenzan de mí ¿qué va a pasar? yo me avergonzaré de ustedes cuando lleguen a mi reino yo le decía el segundo día que el señor tiene los huevos pesados él es un Dios exigente que cosecha donde no siembra y recoge donde no esparce entonces los dones no podemos despreciarlos no eso lo dice San Pablo en la segunda testa de la licencia capítulo 5 versículo 20 sino que tenemos que probarlos allá tenemos un dicho muy bonito ¿verdad? probando es que se guisa probando es que se sabe ¿cómo te queda la comida? déjame probar y te voy a decir déjame obtener el sabor degustarlo entonces los dones hay que probarlo también usted compró un coche ¿qué usted hace primero? hay que probarlo porque si solamente está allí de lujo de exhibición hay que saber si corre ¿verdad? ¿eh? entonces los dones hay que probarlos también pero recuerde la prueba espiritual es un tanto más difícil serán probados como oro en el crisol decimos allá en el fuego en la candela ahí es que ahí es que tenemos que probarlo nosotros cuando usted va a un trabajo aquí le da muchas veces una semana para probarlo a ver si usted da para eso pues si no da lo sentimos mucho ¿eh? pero recuerda que en el ámbito espiritual es diferente porque el señor que te ha invitado a servir a través de un domo de un carisma no te dejará solo comenzamos diciendo que Dios capacita al que él llama entonces él no nos va a dejar solo así que pedamos eso lo dice San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 esos carismas hay que utilizarlos correctamente y con orden también la iglesia de Dios no es un desorden no es que yo voy a andar por ahí mira te doy una tarjetita estoy haciendo cita aquí para todo lo que quiera que yo le predique la palabra ven que yo tengo ese don no no lo que han recibido gratis denlo gratis pero ese carisma entonces hay que utilizarlo correctamente y con orden también no nos pase como el cuento del hombre de la gallina de los huevos de oro yo estoy desesperado esa gallina poniendo solo un huevito diario y dándome un solo huevito de oro yo la voy a matar para sacarle todos los huevos que tiene adentro hasta ahí quedó hasta ahí quedó entonces no podemos matar la gallina de los huevos de oro hay que usarlo correctamente eso lo dice en la primera carta de los corintios capítulo 14 versículo 40 debemos buscar en oración y pedir a los demás que oren con nosotros para recibir los dones que creemos que Dios nos está llamando a pedir para descubrir cual es ese don tenemos que orar pero con quien nos dice que tenemos que orar junto a los hermanos de tu ministerio junto a los hermanos de la iglesia para tener el discernimiento del espíritu y Dios nos muestre cual es ese carisma cual es ese don tenemos que salir con fe en el uso y la práctica de los dones salir con fe yo sé que puedo yo sé que puedo tener esperanza tener confianza en uno mismo conversaba con los sacerdotes de la parroquia sobre nuestra experiencia de la cantamisa y entonces muchos sacerdotes me felicitaban me decían pero que tú pareces un padre viejo porque tú no te pusiste nervioso ni nada y ciertamente yo no me puse nervioso pero tenía a mi primo que es sacerdote a mi lado tenía a mi mejor amigo del seminario tenía el padre amigo también que me predicó mi primera misa y estaba con la gente de mi pueblo y en ese mismo altar yo había estado cientos de veces como monaguillo y como lector ayudando en el altar entonces pues me sentía confiado así todo uno tiene que ir confiado también a ejercitar ese don así lo dice el catecismo de la iglesia católica en los numerales 798 al 801 también 688 951 1508 y 2013 la iglesia reconoce y alienta el uso de carismas ya que benefician a la iglesia nos dice el catecismo en el numeral 799 son una gracia maravillosamente rica para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo nos dice el catecismo en el número 800 lo que le decía ahorita la iglesia se fortalece cuando nosotros ejercemos ejercitamos nuestro cariño cuando cultivamos los dones deben ser aceptados con gratitud por la persona que los reciben y por todos los miembros de la iglesia como un bien como un bien que bueno que bueno que bueno yo recuerdo la primera experiencia que estuve como pastor como párroco bueno de hecho hay personas aquí que son de esa párroca ya de la República Dominicana que vinieron hoy por primera vez acompañarnos en el tema y teníamos un diácono ya no tan mayor pero si si había enfermado entonces pues de repente le dio una crisis y falleció y entonces algunas personas quizás miraban con pesimismo ay padre pero ahora usted solo con 22 comunidades 22 lugares donde se le fue la misa yo solo y yo le decía Dios proveerá Dios proveerá porque Dios no los puede dejar solos a los 15 días hice la carta de un candidato que había terminado el proceso en esos días y en menos de 3 meses ya lo habían aceptado lo habían ordenado el diácono yo le decía usted debe usted debe donde falta un carisma Dios lo sustituye inmediatamente porque Dios mira la necesidad los carismas entonces son dones ministeriales que dan una fuerza muy especial para la tarea de evangelizar también son dones espirituales especiales que el Señor nos da para edificar la comunidad y para construir la iglesia hemos dicho ya de alguna manera algunos confunden la palabra carisma con otras cosas que no son carisma sino dones naturales por ejemplo hemos oído hablar del carisma de una persona que recorta el cabello allá decimos peluquero el carisma de un político carisma de un músico esos son esos no son dones espirituales son dones naturales que se desarrollan pero un carisma estrictamente hablando es un don espiritual en el ámbito espiritual es donde podemos hablar de carismas otro la gente lo menciona con el nombre de carisma pero eso es un don natural quien tiene el don de cocinar como decimos de que de que la comida le quede buena es un don natural eso no es un don espiritual no hay que rezar el Espíritu Santo para que tú hagas un buen plato ¿verdad? hablando de los carismas entonces es necesario hablar de los siete dones del Espíritu Santo son realmente la raíz de todos los carismas hablamos de siete dones pero podríamos hablar de infinitud de una infinidad de dones porque el número siete en la Biblia significa plenitud y el día de nuestro bautismo hemos recibido como leemos en Isaías capítulo 11 los siete dones del Espíritu Santo el don de sabiduría de conocimiento de inteligencia de consejo de fortaleza de piedad y el temor de Dios estos son los siete dones que tiene todo bautizado y un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo dice San Pablo en su carta a los romanos un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo así cualquiera de los carismas que se manifiestan en la comunidad cristiana se enraizan uno en el otro de los siete dones del Espíritu Santo y para que son entonces los carismas en la carta de los Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13 San Pablo recuerda que Dios otorgó a unos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelizadores a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo fíjense que claro está para que son los carismas para edificar el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia lo dice claro verdad yo decía no para engrandecer no para vanagloria no para mostrarlo al mundo para edificar la iglesia para construir la comunidad hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios al estado del hombre perfecto a la madurez de la plenitud de Cristo fíjense que bonita esta imagen para que son para edificar la iglesia para hacernos fuertes en la fe para madurar en la fe también descubre entonces tus dones y carismas para que le puedas dar gloria a Dios que dones me ha dado Dios como descubrirlos como podemos ponerlo a su servicio para edificar su reino en la tierra yo sé que esta es una de las preguntas que nosotros esperábamos como yo puedo descubrir cual es el don que yo tengo el carisma que yo tengo pues ya decíamos una clave orar junto a tu ministerio junto a la comunidad parroquial para que Dios nos muestre a nosotros yo recuerdo un retiro de los muchos que he tenido nosotros todos los meses teníamos que hacer un retiro en el seminario entonces un obispo dominicano que ya es obispo emérito significa que ya tiene más de 75 años y tuvo que presentar la dimisión don señor José Dolores Gruyón estrella y él nos decía que la dinámica de nuestra oración no es solo nosotros pedirle cosas a Dios señor te pido por mi salud señor te pido por mi hijo señor te pido por un trabajo señor te pido señor te pido señor te pido señor te pido también tú tienes que decirle en que te ayudo señor en que tú me necesitas señor para que soy útil para que soy bueno señor aunque en algún momento parezca insignificante nuestro servicio a los ojos de los hombres es útil para construir el reino de Dios y eso me hace recordar una historia de una tinaja ¿saben lo que es una tinaja? de barro que un señor utilizaba para cargar agua en un burrico burriquito entonces esa vieja tinaja tenía un lado roto como decimos estaba rota de un lado es decir no estaba completa y ella se sentía muy triste le decía a su amo es que yo soy muy inútil mi amo ya deja de cargar algo en mí porque mira cuando tú vas al río apenas llega la mitad del agua que traes en mí y la otra tinajita se volaba le decía tú eres una inútil tú no sirves para nada mira como dejas botar el agua por el camino el dueño el dueño se sonrió y le dijo no hija mía tú también eres muy importante y también te quiero mucho ¿y por qué mi amo? él le contestó ¿no te das cuenta que al regresar del río las flores más hermosas crecen del lado que tú vienes? y es porque tú no desperdicias el agua tú riegas las flores y por eso tu lado siempre está verde y siempre hay flores hermosas y la tinaja se puso muy contenta es verdad mi amo yo soy valiosa y soy importante al menos sirvo para regar las flores ¿qué le parece esa enseñanza a ustedes? ¿eh? ¿cuántas veces quizá alguien nos ha dicho ¿eh? deja de hacer eso no lo haces bien pero no lo hacemos para complacer a nadie miren para honrar a Dios ¿eh? para honrar y gloria de Dios para eso es que nosotros lo hacemos me dio un poco de apuro el otro día que alguien le dijo a la sacristana de mi parroquia una señora ya de más de 80 años ya doña Ona ella se llama Onésima ya doña Ona por favor tiene que ser sacristana prepare a otra persona para que venga aquí arreglar los panos y ayudarle al padre me miró un poco triste yo le dije no doña Onésima mientras usted se sienta con vida y salud y usted quiera servirle a Dios siempre estará aquí hasta que el Señor así lo disponga porque ninguna de esas personas que le han dicho eso fueron los que le eligieron para que usted le sirviera al Señor de tan hermosa manera aquí en la sacristía a partir de ese día ella nunca me ha vuelto a preguntar y sigue sirviendo con alegría ¿verdad? entonces no le haga caso al indio que la que mate la flecha a veces la vida puede parecer complicada en nuestro país el deporte rey es el béisbol y a mí me encanta el béisbol entonces allá decimos mira se escribe literal ¿verdad? voy a decirlo literal base bal se pronuncia béisbol y allá le tenemos un nombre popular y nunca se juegue es pelota entonces tres cosas ¿verdad? para el final es lo mismo es lo mismo tómalo como tú puedas y hazlo como tú puedas pero hazlo ¿verdad? pero hazlo eso es lo que significa hazlo hay diversidad de carismas pero un mismo espíritu hay diversidad de ministerios pero un mismo señor diversidad de actuaciones pero un mismo Dios que obra todo en todos primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 4 al 7 hay diversidad no tenemos que coincidir no somos hechos en una fábrica ya le decía ahorita uno le ha dado un don a otro le ha dado otro a cada uno le ha regalado algunos Dios les da talentos artísticos a otros culinarios unos tienen en cambio una gran capacidad organizativa los dones son características más profundas donde profecía la sanación la oración la comunidad de amigos en el señor que puedan mirar y admirar tus dones son algunos de los espacios para descubrirlos y desarrollarlos los dones y carismas nos unen a la vida humana sobrenatural y nos permiten descubrir quien soy como soy como Dios me ha hecho y la obra de Dios en mi eso me permite descubrir usted puede tener la mejor semilla de alguna de algún producto verdad pero si usted no lo siembra si no cumple el propósito para el que está esa semilla se va a quedar simplemente puede parecer feo pero ya tenemos un dicho que dice nadie nació para semilla nadie nació para no producir fruto entonces el talento aunque lo tenga si no lo necesita no sirve de nada hay dones y carismas que uno recibe desde siempre pero hay otros que el Señor le va dando según la necesidad de la comunidad recuerda lo que le dije ahorita si en ese camino de santidad Dios me llama a una misión la gracia de Estado me dará los dones y carismas para cumplir aquello que me está pidiendo se acuerdan ustedes cuando en una de las primeras comunidades cristianas oraron los hermanos y Dios eligió a dos de ellos para que fueran a esa visión se acuerdan no se había una necesidad de ir en ese momento Pablo recibió una visión de parte de Dios cuando estaba comenzando a predicar Dios le dijo que le llevara el mensaje verdad a los descarriados también es decir a los gentiles nadie le hablaba a los gentiles de Dios y Pablo entendió que él era el elegido y fue Pablo a predicar a los pueblos gentiles oh sorpresa de las siete primeras comunidades cristianas cuatro fueron precisamente comunidades paganas que se convirtieron por la predicación de Pablo entonces quiere decir que ese ministerio fue fructífero así se unen la vida humana y sobrenatural descubriendo quien soy como soy como Dios me ha hecho que pertenezca a una comunidad que promueva los carismas y que no tenga miedo que se arriesgue el Papa ha dicho recientemente en el buen sentido de la palabra salgan a hacer lío como él dice ¿verdad? es decir salgan a revolucionar también la iglesia los lugares teológicos de hoy no son los de ayer hoy no podemos conformarnos solo con la gente que viene al templo que apostolado fuera del templo parroquial está haciendo mi ministerio pues solamente soy de venir aquí si es así creo que nos hace falta un poco más de trabajo el sacerdote se refiere también a los obstáculos para que un católico en pleno siglo XXI descubra sus carismas uno de ellos es el miedo el fijarse solamente en un punto negativo de uno mismo la duda y la falta de adoración es que yo no voy a dar para eso mira yo proclamar la palabra me tiembla en las rodillas es que yo no puedo yo no puedo para mí es que yo no sé hacer eso comenzamos poniendo todo negativo todo negativo diga que si con la ayuda de Dios yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer con la ayuda de Dios yo lo voy a hacer pero hay que vencer este es uno de los obstáculos el miedo el miedo pero es para alguna cosa porque para otras hay gente que tiene miedo de todo pero si va a Disney se sube en una montaña rusa casi llegando al cielo y allí se lanzan y disfrutan ¿eh? y allí tú lo vas vociferando alegres y pues no te da miedo pues si tú no te puedes subir en una montaña rusa también tú puedes ¿verdad? tu carisma de la iglesia también hay pecados como la envidia escuchen bien son pecados capitales la envidia el orgullo el egoísmo la vanagloria que ciegan la capacidad de ver y por lo tanto de poner al servicio de los demás los propios carismas cuando te ve a una gente que nada más para criticando al otro es que fulano tú has visto cómo hace esta persona y yo no veo que hace bien la dirección del ministerio en que estamos nosotros esa crítica hermano no la disfraza eso es envidia ¿eh? deje la envidia guardada abajo de la cama que aquí no estamos para envidia aquí estamos para crecer para hacer crecer la obra de Dios en el mundo muchas veces el orgullo si el padre no me lo pide a mí yo no lo hago yo tenía teníamos una cena ahora en la parroquia recientemente una cena pan y vino para una obra que estamos haciendo porque queremos ampliar la iglesia entonces no cabe la gente allí un poco más pequeña nos vemos muy apretados los domingos entonces habíamos encomendado un grupo vamos a decir el pecado pero no el pecador entonces de ese grupo hay hombres y mujeres y la representante del grupo de mujeres dijo bueno si el padre a mí no me dice yo no hago le voy a dar el número de teléfono para que todos le llamen y le pregunten si yo le dije si yo le dije o si yo la mandé no la mandé si yo me reino con todos los líderes y le digo el trabajo que hay que hacer y asignamos el trabajo a cada quien usted no tiene que esperar que le llamen por teléfono el padre o para que se lo pida eso es orgullo orgullo y lo orgulloso no sirve no sirve para el reino no puede servirle a Dios porque ¿cuál es la imagen que estamos dando? el egoísmo decíamos y la vanagloria pensar ustedes vieron como quedó eso eso fui yo eso fui yo y mi grupo que tú hiciste qué que tú hiciste qué si no se mueve en el ajo de un árbol es la voluntad de Dios pues bendito sea Dios bendito sea Dios yo no tengo ningún mérito el mérito es de él la honra es de él la gloria es de él una novedad de la que muy pocos hablan es que la vida moral del cristiano se sostiene en el ejercicio de los dones y carismas la vida moral es el actuar del ser humano y si lo viviéramos desde la generosidad y el ejercicio de los dones y carismas que Dios nos dio creo que insistiríamos menos en discursos que satanizan nuestras acciones y nos preocuparíamos mucho más por vivir en el amor que es el gran carisma que el Espíritu Santo nos da en lenguaje popular se lo voy a decir de manera muy llana deje de estar llevando cartones ajenos deje de estar mirando lo que hace otro ocúpese de lo que le corresponde hacer a usted y hacerlo bien que a veces no nos enfocamos en hacer nosotros lo que nos corresponde por estar observando lo que otros hacen ¿entendido? los dones entonces son pues semillas que debemos hacer crecer y desarrollar por esto nos decimos ¿qué vas a hacer tú? vas solo a repasar tus notas de este evento de cualquier tarea que nos hagan yo lo voy a hacer yo lo voy a organizar y después yo le digo lo que le corresponde a cada quien eso no es un buen ejercicio de un liderazgo ministerial entre todos entre todos y de manera voluntaria ¿quién puede arreglar las sillas? muchas veces vemos que no se levanta ninguna mano y allí tenemos que hacer un ejercicio de ponernos nosotros en primer lugar el dirigente es decir yo comenzaré yo por arreglarla y usted verá que le va a dar vergüenza a los otros cuando usted vea a veces más viejito o el más enfermo o el que menos puede y es el que hace la tarea más ardua tiene que darle vergüenza a los otros ¿verdad que sí? nos envía el Señor entonces a hacer algo ¿qué vas a hacer entonces por tu parroquia por tu grupo? espero que aquello que hagas sea poner a ejercer tus dones que revives los carismas y que esto fructifique en tu parroquia y en tu diócesis como Dios pensó en ti te creó con dones talentos habilidades y destrezas diferentes hay ciertas formas en las que piensas y cosas que haces en las que eres naturalmente bueno a veces no sabemos ¿eh? pero mira que bien lo hace tal persona a veces eso no lo sabemos pero eso no lo dicen se encargan y nosotros haciéndonos consciente no para sentir orgullo sino para darle gracias a Dios esos dones y habilidades son la manera en que Dios te formó pero Dios no te formó únicamente para tu beneficio tus dones no son solamente para tu propio bien son para beneficio de todos los demás al igual que el de los demás también es beneficio para nosotros eso significa que los dones de ellos también son para tu beneficio uno de los dones que yo reconozco que el Señor ha puesto en mí es el de la enseñanza ha puesto este don para trabajar durante muchos años en beneficio de otros estudiantes de los estudiantes de la institución que es una universidad católica fundada en mi diócesis por un obispo ya fallecido de la misma manera tus dones pueden beneficiar a las personas que forman parte de tu vida es posible que ya sepas en que eres realmente bueno porque crees que Dios te hizo bueno en esas cosas porque quiere que uses esos dones para los demás ahora como debes usar esos dones o talentos en el tiempo que queda antes de que Jesús regrese recuerden que estamos en la parucía quiere decir en la espera dichosa de la segunda venida del Señor estamos esperando yo sé que Cristo viene pero su venida y el que no te ha preparado con él no va para arriba dice así la canción ¿verdad? ¿la han escuchado por ahí? bueno deberíamos usarlo para alcanzar a otros para Jesús y decir ganar almas para Cristo ese es el propósito ganar almas para Cristo salvar la mía ayudar a que otros también se salven compañeros míos y ganar almas para Cristo deberías usarlo para ser embajador del amor de Dios en el mundo una buena utilidad ¿verdad? de hecho si no estás usando estos dones únicos de la forma en que Dios quiso entonces realmente los estás desperdiciando Dios Dios no te dio dones para usarlo solo para ti Santiago apóstol en su carta capítulo 4 versículo 7 lo dice así recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo es pecado saber lo que tiene que hacer y luego no hacerlo si sabes en que eres bueno y sabes que es probable que muchas personas en el mundo necesitan tu ayuda ¿qué vas a hacer al respecto? ¿a quién le estás sirviendo? Dios te ha dado como a la iglesia a la que San Pablo escribió su primera carta a los corintios todo lo que necesita para servir bien dice San Pablo siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús ahora tienen todos los dones espirituales ¿qué necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo? no desperdicien tus habilidades dadas por Dios usa tus dones para servir a Dios sirviendo a los demás en otro momento San Pablo también dice en la carta a los gálatas no echen en saco roto la gracia que han recibido no echen en saco roto la gracia que han recibido seguimos con San Pablo que nos recuerda que los dones del Espíritu Santo nos da para el alivio de los fieles en esos dones aparece el don de asistencia también el carisma de curación o sanación el carisma de milagro y la fe que nos da y en un tercer grupo de carismas él habla de los carismas relacionados al gobierno de la comunidad fíjense que los carismas son siempre para el servicio de la comunidad y para evangelizar para anunciar la buena noticia de Jesucristo resucitado y formar comunidades fraternas donde Jesús es el centro y donde se vive en la fe este tercer grupo relacionado al gobierno de la comunidad y a la dirección de la comunidad está el carisma de pastor el carisma de aquel que preside el carisma de la diaconía al recibir a Cristo recibió ese carisma el carisma de los ministerios de los servicios y hay muchos carismas por ejemplo el carisma de la infalibilidad del sumo pontífice han oído hablar de ese carisma ese don solo lo tiene una sola persona el vicario de Cristo el Papa en cuanto ejerce el papado después que deja de ser el papado ya Dios se lo cede a otro aquí tenemos un caso latente tenemos a Benedicto XVI Papa Emérito y tenemos al Papa Francisco quien es el actual Papa de la iglesia le vamos a explicar brevemente en que consiste el don de la infalibilidad del Papa la única persona del mundo que tiene este carisma del Espíritu Santo es el Papa Jesús dijo a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia no dijo mis iglesias Jesús fundó solo una todas las demás han sido fundadas por hombres él fundó una iglesia y dijo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la vencerán esa promesa que hizo Cristo dando infalibilidad al Papa cuando habla en nombre de Cristo cuando decreta un dogma de fe la mantiene esa promesa ese carisma sigue vigente en la iglesia el Papa no habla en nombre propio dice yo vicario de Cristo suponemos que el Papa renuncia como fue el caso y que ese nombre y que se nombra un nuevo Papa el carisma de la infalibilidad lo tendría el nuevo Papa ya que no lo tendría quien renuncia en este caso si fuera Francisco después de haber renunciado a su cargo pastoral de vicario de Cristo en la tierra y esto es un signo de que es un carisma es un don para acompañar un ministerio y que ese don pueda desaparecer si el ministerio desaparece ¿entendieron? solo tiene ese carisma mientras ejerce el llamado que Dios le ha dado todos los carismas son para ayudarnos como dice San Pablo el don de lenguas cuando dice el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad nosotros lo podemos decir por cualquier carisma todos los carismas son dones en los cuales el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad por eso les repito los carismas son dones para servir mejor el recibir el carisma es muy humillante porque es una prueba de que solos no podemos hacer esa obra si la podemos hacer solos el Espíritu Santo no tiene por qué venir en ayuda de nuestra debilidad en ese sentido es humillante por eso para ejercitar los carismas hay que dejar de preocuparse del que dirán y qué va a decir la gente si me ven a mí haciendo tal cosa nada que digan lo que yo quiera la gente critica pero no mantiene deje lo que hable deje lo que hable que es para Dios que nosotros lo que hacemos el ejercicio de los carismas es un camino de crecimiento en la fe y en el amor en la fe porque cada vez que ejerces un carisma tú lo haces con fe tú nunca tienes seguridad se juzga el árbol por los frutos no por lo que piensa mi padre como dirigente los vecinos se juzga por los frutos y para ver el fruto hay que poner la semilla entonces repito es un camino de crecimiento en la fe y en el amor porque ningún carisma es signo de santidad Dios no llama a los perfectos Dios llama a los pecadores es un don gratuito para servir lo que nos santifica es el servicio si yo creo que es un signo de santidad puedo corregir mi opinión por ejemplo una persona puede recibir el carisma de la vida religiosa que es un carisma auténtico que reciben miles de personas en la iglesia pero si con su carisma de la vida religiosa vive mal la vida cristiana si vive una vida desordenada a espalda del evangelio con su carisma de la vida religiosa se puede también ir derechito al infierno porque tenemos que dar un testimonio de lo que somos si es para ser mejor no es para ser peor no debararte con los pies lo que hace con las manos es una prueba de que un carisma no es una prueba de santidad es un don para servir y si yo lo pongo al servicio de la comunidad eso si me santifica y me obliga al ejercicio de los carismas a caminar en fe siempre es un paso en fe siempre es un paso en fe me debe ayudar a progresar en la vida espiritual no ir para atrás como el cangrejo yo usé una expresión creo que antes de ayer ir creciendo para ir creciendo yo creo que el Señor nos da maravillas para contemplar y nosotros la transformamos en problemas a veces para discutir a veces nos conformamos con decir usted tiene razón pero después tenemos media hora discutiendo en vez de dar gloria a Dios a veces hacemos problemas con las manifestaciones del Espíritu pero San Pablo nos dice que hay que juzgarlo todo y quedarse solo con lo bueno vamos a juzgar como por los frutos dice Jesús se juzga un árbol por los frutos por los frutos los conocerán y los frutos esos carismas que el Señor está renovando en la iglesia hoy son numerosos son frutos realmente para la evangelización para la manifestación del poder de Dios entre nosotros para la construcción de la iglesia termino diciéndoles que todos los carismas manifiestan el poder de Dios autentifican el mensaje invitan a la conversión acompañan a los apóstoles a los que anuncian el evangelio estos signos vienen a confirmar como dice San Pablo en la carta de los romanos capítulo 1 versículo 16 el evangelio es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree ave maría purísima vamos a ponernos de pie le damos gracias Señor por este momento de encuentro contigo ayúdanos a través del discernimiento y la oración a conocer que quieres de nosotros a servirte más y mejor a estar siempre dispuestos a honrar tu nombre a glorificar tu presencia en el mundo y a llevar muchos que se encuentran muy lejos de tus caminos a conocerte y a que se salven por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo sienta sobre ustedes y permanezca para siempre Amén que pasen todas muy buenas noches gracias y nos vemos mañana si Dios quiere Miguelito vamos a ver si no eran las copias de las personas que nos la pidieron solo lo que la pidieron si viene más persona ahora no voy a tener gracias